¡Suscríbete al canal! 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 del plebiscito, enseñando a la gente, contando lo que se iba a desarrollar en ese proceso. Pero ahora viene este proceso de creación, de reacción, de elaboración. Y uno espera que no esté, como lo dijo muy bien la doctora Gauthier, que no esté acotado a la visión de especialista, porque no queremos que termine efectivamente secuestrado, por decirlo en forma exagerada, por esta visión ultra especializada. Es importante que sea un reflejo del sentimiento y, como dije, de las aspiraciones de la sociedad, que por supuesto que se tiene que sistematizar, se tiene que integrar en una etapa avanzada, efectivamente por aquellas personas que tengan el conocimiento especializado y que pueda dar esta nueva carta fundamental a nuestro país. ¿Cómo lograr esa visión? Esperamos que sea a través de estos ejes principales que indicamos. Jimena, el proceso que está viviendo Chile de un tiempo a esta parte, sumado a la pandemia que hoy nos tiene con distancia, con protección, estamos en un contexto bien particular, ha ido derribando o está a punto de derribar varios paradigmas, ¿cierto? La participación ciudadana, 51% del padrón electoral, una cifra histórica si tomamos en cuenta las últimas elecciones. Lo que pasa en regiones, con el aporte que hay desde las zonas que están fuera de Santiago, ¿cierto? En un país muy centralista. Y además el rol de la ciencia, más valorado que nunca. Todo eso, y se cruza evidentemente, insisto, con el contexto de la pandemia, todo eso también es fundamental, que se refleje en esta nueva constitución. Sí, efectivamente, el proceso que va a vivir Chile es sin duda inédito y de alguna manera, como decía, no solo va a ser mirado por quienes estamos en este país interesadas e interesados en ese proceso, sino también por el mundo, porque efectivamente lo que estamos viviendo, de alguna manera, también tenemos que ponerlo en el contexto global. Y efectivamente, tal vez hace muchos años que hemos visto movimientos sociales, movimientos científicos, que de alguna manera llaman a cuestionar las formas en que hemos estado desarrollando, no solo los modelos de Estado, sino también la vida en sociedad, las relaciones sociales, hay un montón de iniciativas ahí que se pueden aportar desde esos distintos ejes, como es el movimiento ciudadano y, por supuesto, el movimiento académico, que puede hacer un aporte importante en estos tres ejes que se planteaban. Es importante comentar también que la plataforma Foro Constituyente UDEC, a través de los tres ejes que ya mencionaba el rector, formación, vinculación con el medio y estudios, lo pretende realizar no solo de forma participativa, sino también con paridad, con un enfoque interdisciplinario, con una mirada del desarrollo sostenible, socioeconómico, ambiental, con pleno reconocimiento a las identidades y los pueblos originarios. Y creemos que ese entonces puede ser un espacio para que nuestra comunidad se sienta convocada a plantear temáticas, preguntas, interrogantes, y, por supuesto, que de aquí pueda salir este conocimiento situado desde nuestra región, que es también desde nuestras regiones, ambas en las que está la Universidad de Concepción, con presencia y aportando al medio regional respectivo y también nacional. Es súper difícil imaginar una constitución que no tenga equidad de género, algo que has levantado tú personalmente en las redes, que ha potenciado la universidad y que millones de personas también están esperando. Sí, bueno, esperamos sin duda que la paridad se concrete porque ha sido un logro, un logro también histórico, han habido otros procesos constitucionales que han logrado también espacios de paridad sin necesariamente que eso se refleje en el órgano, como sí será en el caso de Chile, de acuerdo a la ley que se aprueba en marzo de este año. Pero quisiera rescatar que independiente del logro que significa la paridad para Chile, para la mitad de la población, las mujeres, ahora el desafío es cómo concretamos una constitución que realmente refleje a esa mitad de la población y a tantas identidades, a tantas vivencias y realidades que a lo mejor han estado silenciadas, no han sido vistas por este texto constitucional de 1980 aún, pese a las numerosas reformas que ha tenido. Y ese es el gran desafío, que logremos entonces verdaderamente no solo la paridad formal, sino un proceso en que haya participación de la mitad de la población que ha estado ausente y luego que el resultado sea esa constitución como pacto social que refleje y en la cual todas las personas, más allá de sus identidades, sus realidades, sus contextos, se sientan partícipes. Que es una de las grandes cuestiones que tal vez significa o refleja el resultado del plebiscito. La mayoría de este país claramente no se siente representado en la actual constitución y por lo tanto para que se logre ese resultado necesitamos no solo las cuestiones formales, sino también que el proceso y el resultado tengan ese carácter. Les agradezco que estén acá con nosotros en este día precioso, además con la vista de nuestro campus de la Universidad de Concepción en vivo y en directo por las pantallas de TVU y los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Nos vamos a separar brevemente porque hay otros gatitos vinculados a nuestra universidad que les vamos a contar en esta pausa y ya regresamos para contarte cuál va a ser tu rol en esta plataforma constituyente de UDEC y también cuándo se va a lanzar. Ya regresamos. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes de aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar en este caso con el CICAT, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad, poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme por medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Comunidad UDEC frente al COVID-19 Desde el primer día, ingenieros UDEC usaron todos sus recursos para enfrentar la pandemia. La disponibilidad del equipo podría ser efectivamente el tratamiento de aquí y el sistema en el futuro cercano, sobre todo pensando que el CICAT, la actualidad se va a alcanzar sobre la propia autoridad a fin de este mes. Una llamada de ASMAR da alas a una gran idea. La unión de ambas instituciones dio origen al prototipo de Ventilador UDEC-ASMAR. Gracias al trabajo de más de 30 profesionales, el ventilador ya ha superado todas las pruebas técnicas, incluyendo las pruebas clínicas con pacientes en un centro hospitalario, para convertirse en el primer ventilador autorizado para su fabricación en Chile. Juntos superaremos esta crisis. Estamos de regreso en este programa especial, el lanzamiento de la plataforma constituyente Foro UDEC, que es algo que es muy importante para la participación ciudadana. Nos acompaña el rector Carlos Saavedra y también la coordinadora de la mesa de trabajo, Jimena Gocché. Ya vamos a hablar de la composición, Jimena, de cómo está esta submesa trabajando, porque ya están trabajando, ¿cierto?, y todo lo que se viene. Pero, rector, coméntenos más alcances de esto que, bueno, destacábamos en el primer bloque, va en directo beneficio y también participación de esas personas que no van a ser electas, ¿cierto?, que no van a redactar la constitución, pero que sí tienen mucho que decir. El objetivo, tal como ya se ha mencionado, es aportar con insumos en distintos niveles, ¿no es cierto?, en cada uno de los ejes, aportar insumos de manera que cada una de las personas pueda ir contribuyendo, entregando elementos, compartir a través de grupos de trabajo, iniciativas que pueden ser ciudadanas, en los barrios, en las comunas, que elaboren documentos y que nos contribuyan para que podamos integrar, por ejemplo, en el ámbito de la vinculación con el medio, ¿no es cierto?, en nuestra plataforma. Esperamos también que al interior de nuestra universidad se formen estos equipos de trabajo, pero también sabemos que al interior de nuestra comunidad hay distintas miradas, y esperamos que al interior de esta plataforma también se reflejen esas distintas miradas, tal como indicó la doctora Gocheno, ¿no es cierto?, esperamos que sea transversal, es decir, adierta a todas las miradas de sociedad que existen al interior de nuestro país, y por lo tanto esas miradas se tienen que reflejar, esas distintas perspectivas se tienen que reflejar a través de esta plataforma. Esperamos que existan equipos de trabajo especializados en áreas, el tema del desarrollo sostenible en el largo plazo, la posibilidad de crecimiento económico con equidad, pero también con respeto al medio ambiente, cómo se expresan, ¿no es cierto?, para ir construyendo los resguardos en nuestro país de la naturaleza, de nuestras riquezas naturales, pero aportando también hacia el desarrollo. Los espacios son múltiples y con certeza una vez que la plataforma esté creada, ¿no es cierto?, siempre la capacidad creativa humana se abre espacio y va a encontrar en la plataforma un espacio de expresión. Lo que usted señalaba al principio de su alocución es clave, porque hoy da incluso pena cuando vemos actores sociales en los medios de comunicación o cuando vemos las redes sociales, en donde el pensamiento que es distinto al mío no tiene cabida y hay un poco de tolerancia, Jimena. Estamos en un país que se está polarizando, ¿cierto?, todavía no al 100%, ojalá que no lleguemos a eso, pero cada vez vemos más ataques, más descalificaciones y es todo lo contrario a lo que necesitamos en esta etapa. Sin duda, y ese evidentemente es una de las razones por las cuales nace Foro Constituyente UDEC. De alguna manera tenemos que unirlo al que ha sido nuestro lema, por el desarrollo libre del espíritu, y como bien lo decía el rector, dando un espacio para que las distintas miradas, las distintas visiones, no solo del punto de vista académico, del punto de vista social, del punto de vista del rol que cada persona que integra nuestra comunidad y nuestra propia comunidad de BioBio y Ñuble tiene sobre este proceso, sobre el Chile que quiere, sobre el país que queremos construir. La plataforma va a estar articulada, como ya se dijo, en tres ejes, y efectivamente en cada uno de ellos vamos a dejar un espacio, vamos a promover y vamos a llamar a tener este espacio para que se puedan expresar las distintas iniciativas. Por ejemplo, en el ámbito de vinculación con el medio específicamente, no solo queremos a través de la plataforma reunir todas aquellas estupendas iniciativas que ya se realizaron y que se venían mencionando desde octubre del año 2019, sino también generar espacios participativos, ya instancias donde además los temas conversen y dialoguen. Este es un proceso que no puede estar, como ya se dijo, captado solamente por expertas o expertos, por miradas unidisciplinares además. Entonces, temas como la propia educación superior, la salud pública, el concepto y la forma de consagrar los derechos humanos, la descentralización de nuestro país, son temas que requieren distintas miradas, no solo las miradas técnicas o las miradas que a veces se pretende que puedan surgir preferentemente de una sola disciplina. Y también queremos mencionar que es un espacio abierto a quienes integran la comunidad. Nuestro cuerpo estudiantil tiene mucho que aportar también en esta iniciativa, escuchar aquellas voces adolescentes, jóvenes, son quienes en el futuro van a vivir esa nueva constitución y por eso hay un llamado también muy importante, si se quiere, intergeneracional, para que este sea un proceso participativo e inclusivo. ¿Y la organización del funcionamiento de la plataforma, las mesas de trabajo, cómo se van a desarrollar? Efectivamente, existirá una mesa de trabajo en la cual participarán académicos y académicas de distintas disciplinas y representantes de distintas reparticiones con un espíritu también como ya reflejando aquel espíritu abierto y pluralista y luego desde esa mesa se van a implementar tres mesas de trabajo o submesas de trabajo, cada una por estos ejes de acción, formación para realizar y levantar las iniciativas tanto en la formación de nuestra propia comunidad universitaria como hacia la comunidad nacional y por supuesto del Bio Bio Iñuble, luego una submesa que trabajará las herramientas, estrategias y acciones en el ámbito de la vinculación social y en último término la mesa o submesa que trabajará el tema de estudios, como decía el señor rector, hay temas en los cuales la universidad tiene conocimiento situado, científico y también como rescatabas tú la importancia que aquello va a tener en este proceso para ser puesto a disposición de la comunidad. Y la idea es que la mesa en su conjunto promueva el diálogo en estas iniciativas, la expresión de distintas opiniones y por supuesto, como también se señalaba, es un espacio, esta plataforma multimedial que va a estar siempre siendo mirada, revisada y abierta a recibir todas aquellas contribuciones que nos permitan enriquecerla y obtener ese resultado que esperamos que es lograr esta participación y que nuestra comunidad Universidad de Concepción sea una actriz relevante. Yo no puedo más decirle actor, diré una actriz relevante en este proceso. Claro que sí y es también muy importante, rector, que esos resultados sean tomados en cuenta porque va a haber un trabajo acá muy importante de miles de personas que seguramente van a querer aportar la universidad reconocida y prestigiada a nivel internacional y la idea es que todos esos aportes se puedan sumar. ¿Cómo va a ser también ese proceso? ¿Se van a entregar estos resultados? Naturalmente vamos a establecer mecanismos de vinculación con las personas elegidas para participar para participar en la convención constitucional. Sabemos que se tienen que elegir por regiones, hay números, hay cuotas asignadas a cada una de las regiones en nuestro país y por supuesto que estaremos, por ejemplo, en contacto cercano con los representantes de las regiones en donde está presente nuestra universidad, en las regiones del Ñuble y del Bío Bío, de manera que entiendan que cuentan en la Universidad de Concepción con un soporte para el desarrollo y cumplimiento de sus responsabilidades en esas mesas. Ese nos parece un vínculo natural que debemos desde ya establecer una vez que las personas estén electas y ofrecer las capacidades institucionales en respaldo a su trabajo. Pero también la plataforma va a estar abierta y por lo tanto vamos a buscar, ¿no es cierto?, a través de nuestros medios de comunicación como ustedes y los periódicos, la radio, garantizar que los resultados relevantes se den a conocer en las distintas etapas. Y sobre todo, tal como lo indicaba la doctora Gauthier, en nuestras regiones tenemos desafíos tremendos, la pobreza, la matriz industrial, los conflictos, ¿no es cierto?, en relación a los pueblos originarios. Hay temáticas que no podemos abandonar y por supuesto que esas temáticas les daremos una visibilidad especial a través de todos los mecanismos tanto internos como externos y haciendo llegar también toda esta información a la mesa global de trabajo de esta Convención Constitucional. Pienso que tenemos que buscar todos los mecanismos de influencia que sean posibles para que se transformen en insumos relevantes en la tarea de los que integren la Convención Constitucional. Y quisiera aprovechar también la oportunidad de indicar que sabemos que al interior de nuestra comunidad existen personas que están naturalmente interesados en participar, en ser parte de la Convención Constitucional. Probablemente se postulen y esperamos que puedan ser elegidas esas personas. Y desde el punto de vista institucional, generaremos todas las facilidades que correspondan en las distintas etapas, ¿no es cierto? En la primera etapa de postulación, ofrecer las mayores facilidades para que puedan destinar tiempo a su tarea de ser elegidos. Y una vez que sean elegidas, puedan desarrollar su tarea en el plazo total de la Convención. Otra súper buena noticia, ¿cierto? Para no cortar esa opción de muchos y muchas que quizás tienen ganas de ser también más protagonistas aún. Todos van a poder participar con la plataforma que estamos anunciando. Y que de hecho vamos a comentar cuándo es el gran lanzamiento, porque vamos a estar todos esperando ahí para poder ingresar y ser parte de este momento histórico, Jimena. Bueno, sin duda y pensando en la importancia que tiene que la Universidad de Concepción en su rol relevante como una universidad fuera de la región metropolitana, esté vinculada y conectada con los momentos que son importantes para la ciudadanía, estamos pensando durante la primera quincena de diciembre que esta plataforma sea conocida y sea lanzada no solo en nuestra comunidad, sino también a nivel nacional. Y específicamente coincidiendo con que durante la primera quincena del mes de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como bien se decía, estamos en el proceso que estamos, histórico, inédito, único y paritario, porque efectivamente hay una deuda, tal vez no solo en Chile, sino en el mundo, con una efectividad de los derechos de cada persona. Lo que para nosotras, para muchas personas puede parecer ejercicio cotidiano de derechos, para otras personas es algo muy lejano. Y uno de esos derechos centrales es participar políticamente. Y eso se concreta mucho más allá del sufragio, mucho más allá de ir un día a las urnas y emitir el voto. Y por lo tanto creemos que es un buen espacio, un buen momento. E invitamos entonces que estén atentas, atentos, quienes tengan interés en esa fecha que es el 10 de diciembre. Y que esperamos entonces abra un tiempo especial de esta participación que promueve la Universidad de Concepción. Bueno, les quiero agradecer su disposición para comentar esta excelente noticia en el marco del proceso constituyente que está viviendo nuestro país, a no restarse de este momento que va a marcar el futuro de esta nación. Jimena Gocé, cargada de la mesa de trabajo de la plataforma que estamos lanzando, y que como nos decía, los primeros días de diciembre ya va a estar disponible. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Galo, al canal, y comprometida para que esta sea una muy buena actividad. Agradecer el apoyo y la confianza del señor rector para que podamos llevar adelante esta muy buena iniciativa, e invitar y convocar a que se sumen, se sume cada persona en nuestra comunidad. La participación es clave y Foro Constituyente UDEC está para eso, rector. Gracias por habernos acompañado, don Carlos Saavedra. Muchas gracias, Galo, y simplemente la universidad, esta actriz relevante de la región, que es patrimonio colectivo de la ciudadanía penquista, no le queda más que cumplir con su rol histórico, en este momento histórico, para nuestra sociedad. Así es que la invitación es a participar, y cuando lancemos la plataforma, la página, ya directamente, y estaremos junto al equipo que va a formar estas subcomisiones y el trabajo global. Así es que esperamos anunciarlo en conjunto con ustedes en esa fecha nuevamente. Muchas gracias, Galo, por la oportunidad y muchas gracias al canal. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, nos ha escuchado, que ha leído también. Estamos en todas las plataformas informando de esta plataforma, ¿cierto?, que nos han contado en detalle el día de hoy nuestros invitados, y donde tú vas a poder ser protagonista. Desde el Campus Concepción de la Universidad de Concepción, nos despedimos. Muchas gracias, que estén muy bien. ¡Gracias!